¿Qué es el sistema penal de los menores colombianos? Considero que el sistema penal de los menores colombianos hay que reformarlo, hay que reestructurarlo y sí lo apoyo porque considero que en este momento hay bandas organizadas que están utilizando a nuestros menores para delinquir porque saben que de alguna manera las consecuencias jurídicas no son tan graves. Son convencidos de que más o menos hacia los 14, 15 años un muchacho ya sabe y ya puede diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal de tal forma que sí apoyo una reestructuración de las normas que regulan el tema de los crímenes que cometen los menores en Colombia y si bajaría la edad para que haya prisión para los menores. No apoyaríamos el proyecto en la medida en que los niños hay que educarlos, hay que educarlos bien. Hay que buscar desde sus primeros años que ellos tengan después de salir de las aulas de clase sitios donde vayan a hacer recreación y deporte. Hay que mirar que esos recursos públicos se trabajen de manera adecuada para fortalecer a los niños y evitar los delincuentes. ¡Suscríbete al canal!